Gloria a Dios porque logramos apartar este tiempo para llegar aquí y reunidos en el nombre de Jesús darle honra y gloria como hemos estado alabando, amén así es de que vamos a orar mis hermanos, vamos a comenzar y vamos a recibir la palabra que el Señor tiene para cada uno de nosotros en esta mañana mi Rey, gracias porque nos has dado un deseo y un anhelo en nuestro corazón Señor como es el alabarte, adorarte, exaltarte y glorificarte te pedimos que tu Espíritu Santo en esta mañana nos ayude bendito Dios para poder conocerte más a ti eres tu Espíritu de Dios el que nos ayuda el que nos redargulle de todas aquellas cosas que pueden estorbar nuestra relación contigo así es de que interven en nuestra vida Señor para que podamos llegar a conocerte más y más en el nombre de Jesús, amén y amén Gloria a Dios Hablan sus Biblias mis hermanos en el Evangelio de San Juan Gloria a Dios Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 7 es el texto que el Señor me dio esta mañana después del tremendo pachangón que tuvimos ayer Gloria a Dios y Dios me ha estado dando más y más un deseo en mi corazón de ser sobre todo obedientes, amén sabemos que Dios es el que pone en cada uno de nosotros el querer como el hacer su voluntad el día de ayer en la boda de William compartí acerca de la importancia ahora en su propósito para la vida de cada mujer, amén de que si cada mujer llega a dimensionar el rol que Dios le ha dado en la vida de cada familia va a fructificar y va a lograr que el propósito de Dios se lleve a cabo de una manera efectiva, amén vimos ayer que Dios es muy práctico en lo que Él hace en nuestra vida cuando logré entender que la caja toráxica del hombre guarda tal vez los órganos más importantes que Dios usa como es los pulmones y el corazón, amén los pulmones dice la palabra que es es una tipología de lo que es el viento el aire el Espíritu Santo como actúa en nuestras vidas, amén amén dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es invisible y que únicamente podemos sentirlo en cada corazón, amén así es de que Dios esta mañana quiere que dimensionemos el papel y el rol de la mujer en nuestra vida amén que Dios ha puesto en cada mujer el tipo y la figura que tal vez no podemos ver a Dios no lo puedes ver pero tú puedes ver esa naturaleza en la vida de la mujer como se prodiga en amor hacia sus hijos como está siempre cuidando proveyendo alimentando sustentando a sus hijos y esa es la figura que debemos de tener presente como hijos de Dios amén Dios tiene plan y propósito en la vida de cada hogar de la familia de la Peña Oe amén Dios tiene planes dice la palabra de bienestar y no de calamidad porque Él tiene un futuro y una esperanza amén así de que mis hermanos debemos estar siempre siempre en obediencia dice el texto que les mencioné en el Evangelio de San Juan capítulo 1 verso 7 este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por Él para que todos ¿qué? creyesen por Él nadie puede venir al Señor si Él no viene a ti amén no es que tú lo hayas encontrado Él te encontró a ti en su plan y en su propósito amén ese es un principio que debemos de tener siempre presente en nuestra vida ahora vayamos a primera de Juan otro texto también que me gusta mucho igual ahí en primera de Juan capítulo 1 también mire 1 y verso 7 aleluya gloria a Dios primera de Juan primera de Juan primera de Juan primera de Juan verso 1 verso 7 pero si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado amén sabemos que la luz también si produce ondas amén lo que hablábamos ayer en la boda de William las ondas son producidas por el viento por la luz y por nuestra voz amén amén por la acción de nuestros pulmones por eso ahora que estaba mi hermano el pastor Lorenzo animándonos a que le alabemos le adoremos cuando usted está alabando y adorando esas voces esas palabras que usted expresa se convierten en ondas y llegan delante del trono de nuestro Dios amén por eso es bien específico nuestro Dios para que le alabemos dice pero si andamos en luz como él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado diga la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado mire lo que sus pulmones están expresando están externando lo que usted está creyendo mire mire lo que el Señor me está hablando gloria a Dios alguien ha entendido lo que es un portal dimensional amén dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis que fue abierto el foso del abismo y salió que el gran dragón la bestia los demonios como dice el pastor Lorenzo pero mira que tremendo es lo que Dios está hablando esta mañana hermano esta es una exclusiva que está llegando directo a los teletipos celestiales amén mira lo que Dios está hablando porque es que Dios en el hombre cuando fue formado por él él mantuvo en esa caja toráxica lo más tremendo a través del pensamiento si generamos también ondas dice que por cual pensamiento es en tu corazón en tu corazón tal es él proverbios capítulo 23 verso 7 porque cual pensamiento es en su corazón tal es él mire que hermoso es que todo lo que existe fue hecho de lo que que de lo que no se veía amén usted cuando recibe la palabra cuando su mujer como dijimos ayer empieza a desempeñar el rol que le ha sido asignado y como un cerco de protección en su hogar en la vida de su esposo esa mujer que es sabia y prudente que quiere edificar su casa empieza también a declarar si esa protección de parte de Dios porque esa mujer tiene la misma esencia y la misma naturaleza que le dio vida a esas costillas amén es el muñeco de barro el cual diseño el señor diseño el señor como el hombre si no le fuera infundido el aliento de parte de Dios no hubiera pasado de ahí de ser un muñeco de barro pues es la palabra que cuando sopló en él el aliento de vida ese muñeco de barro si tomó la naturaleza y la vida que viene de Dios amén pero que hermoso es saber que entonces cuando Dios contempló el hombre dijo espérame no es bueno que el hombre esté solo le haré que ayuda idónea para él y dice que entonces él sacó de la costilla de esa protección que había puesto Dios en el hombre para guardar el corazón del hombre para guardar si aún los pensamientos del hombre dice que sacó de esa misma esencia y esa es mi naturaleza un ca costilla y formó a la mujer amén la mujer tiene una naturaleza audible sensible para las cosas de Dios mi hermano por eso dijimos ayer es bombardeada es atacada y es denigrada aún por ella misma amén mira lo que hace el diablo pero lo que Dios está haciendo contigo y conmigo mi hermano esta mañana es que tengamos la comprensión de cómo podemos tener esa vida y dice la palabra de Dios que la sangre de Jesucristo es la que nos limpia porque dice la palabra que tú te encontrabas muerto en tus delitos y tu pecado solo la sangre de Cristo nos da vida amén entonces esa sangre preciosa es la que debemos ahora procurar con tristeza podemos comprender que casi todo el mundo piensa que va a morir usted piensa que va a morir usted sabe lo que viene después de la muerte todo el mundo ha pensado en lo que viene después de la muerte la gente tiene todo tipo de ideas sobre la que sucede después de la muerte la Biblia dice que hay un cielo real y un infierno real amén y que el cielo y el infierno son para siempre la Biblia no dice que irás al cielo porque eres bueno ponga la atención mi hermano esta mañana la Biblia no dice que irás al cielo porque eres bueno tú sabes que no eres realmente bueno amén o a pesar de que eres tan bueno como la mayoría de la gente y no eres tan malo como otros todavía no eres lo suficientemente bueno para entrar al cielo amén la Biblia dice que tienes que ser perfecto para poder entrar al cielo y tú sabes que no eres perfecto la Biblia dice en Ezequiel capítulo 18 verso 20 el alma que pecare esa morirá amén usted tiene usted tiene algún pecado esta mañana entonces usted iría irremediablemente al infierno no eres lo suficientemente bueno para llegar al cielo y déjame te digo algo más y nunca lo serás la Biblia la palabra de Dios dice maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro para que diga para hacerlas amén Gálatas capítulo 3 verso 10 así es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas si no haces todo lo que Dios ordene en la Biblia irás al infierno nunca puedes ser lo suficientemente bueno para ir al cielo métetelo en la cabeza mi hermano tienes que llegar allí de otra manera diga mediante la sangre de Jesucristo necesito llegar allí por la sangre de Jesucristo la sangre de Jesucristo su hijo dice la palabra nos limpia de todo pecado amén amén cuál es tu problema y cómo puedes ser salvo de él se da en dos palabras mi hermano simple y sencillamente para que no se complique en su corazón esta mañana métase estas dos palabras pecado y sangre eso es lo que Dios puso en mi corazón que les hablase esta mañana la sangre de Jesucristo nos da la facultad nos da la capacidad de que con la comprensión que usted tiene ahora de Apocalipsis en cuanto al pozo del abismo que viene siendo lo que ahora entendemos a través de la ciencia y la tecnología que son portales dimensionales que se han abierto para dar entrada a los demonios amén pero mire que tremendo mi hermano gócese alegrese de su salvación porque Dios ha puesto en usted un portal dimensional amén diga y ese portal dimensional cuando se abre o produce bendición o produce maldición diga es mi corazón ya le cayó el 20 mi hermano porque el evento del corazón salen los malos pensamientos los homicidios los hurtos las avaricias los adulterios las fornicaciones Marcos capítulo 7 verso 21 mi hermano ese portal dimensional Dios lo ha guardado dentro de esa caja toráxica juntamente con sus pulmones para que en armonía y en coordinación usted pueda elegir o usted respira a Cristo o respira al mundo porque cual pensamiento es en su corazón tal es él usted tiene la elección usted tiene la decisión o produce bendición o produce maldición pero eso viene mi hermano a través de todo el equipamiento que Dios va haciendo en su vida Dios le va trayendo herramientas Dios le va equipando capacitando para que usted pueda desempeñar el rol que le tiene asignado como varón si ayer dijimos que el varón fue constituido de una forma ruda musculosa brusco si para poder labrar el huerto no es que Adán estaba ahí contemplando la inmortalidad del cangrejo en el huerto mi hermano dice que el huerto fue establecido y ahí fue establecido Adán para que lo labrase diga el trabajo es una bendición el trabajo es una bendición y la el rol de la mujer es cuidar lo que su hombre produce Amén los hijos el patrimonio la paz porque porque es tan fácil para la mujer entender si que no le cuesta ningún trabajo amar a sus hijos diga porque es la esencia de Dios en ella esa costilla recibió la esencia de parte de Dios Dios es amor Dios manifiesta a través de esa mujer una similitud tipológicamente hablando dijimos ayer Dios da vida y la mujer la vida aquí en familia si puedo decir Dios le dio a la mujer glándulas mamarias si para que para que nutriese a sus hijos y Dios lo nutre con su palabra Amén es igualito mire que la mujer si no únicamente si tiene las glándulas mamarias para alimentar a sus bebés no es parte de su diseño la mujer debería tener únicamente sus pechos cuando está queriendo entonces si usted me dice que las glándulas mamarias son para alimentar a los bebés entonces únicamente debería tener las glándulas mamarias para cuando está alimentando un bebé pero la mujer las tiene con bebé o sin bebé la mujer esas glándulas las tiene con esposo y en esposo Amén diga he aquí un misterio es parte del diseño de la mujer Dios está mandando un mensaje si a través de esa figura femenina de ese género si así como dijimos ayer Dios estableció si dos dimensiones la física y la espiritual pues en la tierra mi hermano el hombre es físico y la mujer tiene esa naturaleza de parte de Dios más espiritual ya se da cuenta porque las iglesias están abarrotadas de mujeres porque la mujer no tiene ninguna dificultad para relacionarse con Dios Amén Dios es perfecto mi hermano pero todo esto es posible si usted entonces a través de la sangre de Jesucristo deja que Él lo limpie de todo pecado mi hermano Aleluya Diga primero vamos a desarrollar dos puntos al cabo tengo ahora si bastante tiempo y ahora si voy a predicar completo el sermón Amén dos puntos si señor la palabra el chaday significa pechos grandes Amén ese es la parte de los atributos de parte de Dios Amén Amén primero la palabra pecado mi hermano esto guárdeselo en su corazón dice el texto que estamos leyendo en 1 Juan capítulo 1 verso 7 la sangre de Jesucristo su hijo nos limpia de todo pecado todo el mundo admite que es pecador tú admites esta mañana que eres pecador pero si estás pensando que tus pecados son pecadillas o canitas al aire o que fue un pequeño error o que es algo que todo el mundo hace por eso no lo consideras lo olvidas no lo tienes presente pero déjame decirte una cosa aunque tú te hagas el oxiso acerca de esos disque pecadillos Dios nunca los olvida Amén Dios recuerda cada pecado como una ofensa contra su ley como un rechazo a Dios mismo cuando desprecias a alguien desobedeces la ley de Dios desprecias y rechazas a Dios a Dios mismo cuál es tu pecado mi hermano esta mañana cuál es tu pecado pecado es cuando haces cosas que están equivocadas la Biblia dice en primera de Juan capítulo 3 verso 4 el pecado es la infracción de la ley alguna vez has dicho alguna mentira todos todos las hemos dicho y la Biblia dice no hablarás falso testimonio éxodo capítulo 20 verso 16 la Biblia dice todos los mentirosos tendrán su parte en el largo que arde con fuego y azufre amén apocalipsis capítulo 21 verso 8 hiciste cosas que nadie sabe hiciste cosas que nadie sepa cosas que tú quieres que nadie sepa aunque tendrías vergüenza pero Dios sabe de ello la Biblia dice pusiste nuestras maldades delante de ti nuestros hierros a la luz de tu rostro salmo 90 verso 8 dice la palabra de Dios y Dios traerá toda obra juicio juntamente con toda cosa encubierta libro de eclesiastes capítulo 12 verso 14 Dios conoce todos tus pecados secretos él los sacará delante de todos en el juicio final y serás arrojado al lago de fuego si no te acoges bajo el beneficio de esa sangre preciosa derramada ven la sangre de Jesucristo mi hermano es la que te va a librar de tu pecado la sangre de Jesucristo es la que va a evitar que tú vayas al infierno si no te arrepientes si no te acoges bajo esa sangre preciosa amén cuantos han pecado este día usted debe estar reteniendo y guardando esta palabra en su corazón es únicamente mi hermano la sangre de Jesucristo la que nos limpia de todo pecado dice la palabra de Dios y el pecado en base a lo que estamos leyendo es cuando no hace las cosas correctas entonces la Biblia dice maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas es el texto que leímos en el libro de Gálatas capítulo 3 verso 10 alguien le preguntó a Jesús cuál es el gran mandamiento de la ley en la ley eso viene en Mateo capítulo 22 verso 36 y Jesús les dijo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente este es el primer gran mandamiento Mateo dijimos 22 36 37 38 alguien ha rompido ha roto el primer gran mandamiento no amas a Dios con todo tu corazón no amas a Dios con toda tu alma y con toda tu mente esa es una verdad que no podemos negar mi hermano hay cosas que nos que nos van haciendo que deleguemos a Dios a segundo a tercer plano al último amén pero dice la palabra que el primer mandamiento que tu puedes tal vez quebrantar que tu puedes romper es si tu no le amas a Dios con todas tus fuerzas con toda tu mente con toda tu alma amén cuando vi ayer las personas que participaron en la boda con William yo decía no es fácil amar a Dios porque amarás a quien a tu prójimo como a ti mismo si usted no ama a su prójimo mi hermano no venga si con cuentos chinos a decir que usted ama a Dios amén si usted no le da la prioridad en ese amor hacia su prójimo mi hermano usted es un mentiroso y si usted es un mentiroso ¿a donde van los mentirosos Horacio? al lago de fuego al lago de fuego que arde con azufre mi hermano esta mañana creo que Dios nos está confrontando porque la palabra de Dios es un espejo y dice la palabra de Dios que en este tiempo sería como en los tiempos de Noé que donde todos estarían si derrumba todos estarían si viajando todos estarían comprando todos estarían haciendo negocios ¿me entiendes? pero no estaban si obedeciendo la ley de Dios mi hermano amén muchos si le damos prioridad si sabiendo que usted tiene si ya un deber un compromiso es triste es triste mis hermanos que únicamente si somos religiosos cuando nos conviene si cuando sentimos que nos afecta algo pero cuando nosotros afectamos a otro sacamos 50 mil excusas y justificaciones esa es esa es aberración delante de Dios y si usted no cambia esa actitud si usted no cambia si su forma de vida usted va al infierno mi hermano que venga a la iglesia amén ya se dan cuenta por qué no les gusta escuchar y predicar porque siempre de que Dios me permitió si ocupar un púlpito he estado predicando el evangelio de arrepentimiento si que nos arrepientamos de nuestra conducta totalmente equivocada de vida que nos despojemos de todo pecado amén el día de ayer cuando pude entender la importancia de la mujer y la significancia que hay para el varón yo le decía a mi esposa fíjate todo lo que yo hice todo lo que te hice sin saber si yo hubiera tenido esta comprensión yo creo que no te hubiera hecho tanto daño no te hubiera lastimado tanto no te hubiera pisoteado tanto porque ahora sé que representas sí a mi Cristo en mi vida amén amén tal vez yo nunca lo había hecho pero yo te quiero pedir perdón por eso porque a mi Dios me confrontó con esa enseñanza no nomás a mi esposa a todas las mujeres que yo ofendí a mi mamá que tanto desobedecí a mi abuela ayer que vi yo a William con su mamá Juanita yo tuve una retrospección en tiempo cuando yo me vi en la misma situación con mi mamá Beatriz mi abuela para mí lo más lindo de la boda fue ese momento cuando tú bailaste con mamá Juanita yo quiero pedirle perdón también a mis hijas sobre todo a mi hija que yo sé que me está viendo que fue la mayor que fue la que presenció todas mis equivocaciones que tuve en la vida en mi relación como esposo como padre como hijo como semejante a mi prójimo amén ahora sé que la mujer es algo divino que Dios ha puesto en mi vida amén y que debemos cuidar nuestros hijos con esa misma de veras responsabilidad que es un privilegio el que Dios nos ha dado que tengamos ahora esta revelación de parte de Dios amén que no menospreciemos que no porque las veamos frágiles si abusemos sino que les demos el lugar que Dios les ha dado en nuestro corazón amén ellas son si dijimos el cerco que Dios ha puesto en los hogares por eso el diablo ha tratado siempre desde el edén de quitar a la mujer ya se dieron cuenta porque ni tomó en cuenta Adán porque sabía que derribando el cerco que Dios había puesto en la vida de Adán Adán quedaba totalmente vulnerable para la muerte y la caída del hombre con su pecado amén esto viene de parte de Dios mis hermanos esto viene de parte de Dios recibalo en el nombre de Jesús en el nombre que recibimos si señor rompes el primer y gran mandamiento no amas a Dios con tu corazón con toda tu alma y tu mente pero hay algo más que amas con todo tu corazón alma y mente y no puedes vivir sin ello es tu computadora es tu ipod tu teléfono inteligente y pasamos todas las horas todos los días en el mundo electrónico el internet los correos electrónicos mensajes de texto tu facebook todo esto lo escribí porque eso me habló Dios a mí mi hermano eso Dios me está hablando a mí no puedes vivir sin tu aparatito no puedes pasar un día sin él veo uno que se descarga el bendito teléfono y no hay ayer Lorenzo ahí terminando la boda bueno pastor aquí si gusta conecte yo estaba desesperado porque quería saber el resultado de la pelea del canelo con Golovsky amén quería ver el resultado de como ya quedaron mis chivas con los pumas ve nomás tú lo que amas mi hermano veo de tú lo que desbanca si de tu corazón en lugar de Dios amén o sea Dios nos está hablando mi hermano esto viene primeramente para mí el pecado es realmente un rechazo de Dios te niegas a hacer lo que Dios dice tú sabes que el domingo es para el Señor y tú puedes programar todas tus actividades ahora hay situaciones así imprevistas como la que está viviendo el pastor Álvaro Zapata que por toda la situación catastrófica de la que fue ojeta ahí en la bahía de Miami Beach y él como empleado de esa ciudad pues le toca aún en domingo por emergencia pero él debe también priorizar esas fechas amén no todo el tiempo va a haber catástrofes no todo el tiempo va a haber huracanes amén el domingo es el Señor amén y si usted tiene un compromiso con un hermano si usted tiene que cumplir hermano amén yo veo con tristeza la verdad me dio tristeza y tengo que decirlo públicamente si usted sabe todo lo que invirtió la familia Rivera para hacer esa este recepción usted sabe con que amor ellos invirtieron lo que Dios les ha dado y ver la ausencia de la mayoría de la iglesia eso la verdad me dio dolor en mi corazón eso me da tristeza que nos decimos que somos hermanos que somos el cuerpo de Cristo que estamos conjuntados los miembros unos con los otros pura palabrería mi hermano pero cuando viene una situación usted se da cuenta de que es pura mentira y si usted está mintiendo mi hermano usted va al infierno usted tiene que cambiar esa actitud si usted dijo si que Jesús sea si Jesús no sea no mi hermano amén usted no puede estar jugando por Dios ay te amo Señor pero usted no ama a su hermano porque usted no le cumplió el compromiso que hizo amén Dios es fiel mi hermano usted cree que es fácil para Lupita para Anaceli estar desde las siete y media de la mañana ahí trabajando decorando yo la día con amor como Lorenzo subiendo bajando equipos hermano ese es el amor a Dios dese un aplauso usted mismo mi hermano ayer a la una de la mañana terminamos la odisea bendito y alabosa de Dios porque por primera vez que veo que el pato no reniega hasta Dios está haciendo el milagro en la vida del pato venía a suminirse venía yo lo siempre ese es Contreras ese ator le dice que no todo lo cuestiona y todo lo nomás él sabe todos los demás somos ignorantes pastor lo que usted no sabe es que lo tuvimos que con la paella le prometo lo manipulaste ahora caigo cristian gloria a Dios venía con el tanque lleno cada vez que pecas mi hermano dices no a Dios amén si usted ya tuvo una excusa tuvo una justificación y usted sabe que es mentira usted le dijo no a Dios o sea usted me confrontó tremendo porque yo lo hago seguido brother siempre me excuso no es que no es que te quieres quedar jugar a las chivas o te quieres ver ¿me entiendes? ese bendito aparato que tenemos mi hermano nos roba nuestra comunión con Dios los celulares ahora yo me he dado cuenta fíjate lo astuto que es uno brother en la casa por un momento se fue el internet la rosa no teníamos internet y hoy yo ahora como preparo mi mensaje ahí Dios me iluminó cuando fui a Sacate de Cachoche me enseñó como este pasarle de mi ipod a mi computadora la señal de internet ahí vi que tengo una aplicación que se llama compartir internet entonces ya descubrí como gloria a Dios ándale pero cuando yo tengo unas aplicaciones de univisión hasta puedo ver el fuego de la chiva aunque no haya señal ya me olvidé del mensaje ya lo que más me interesa lo voy a ver que abrí la aplicación de univisión y que podía ver el juego ve nomás que ya estupe satanás o tú lo tomas para bendición o lo tomas para maldición cuando yo caí en cuenta que no voy a aprovechar que ahorita tengo que tal si se me cae esta señal y aproveché y hice el mensaje amén pero tú tienes que escoger mi hermano o le dices si a Dios o usted le dice que no y le puede decir no de muchas maneras si buscando siempre justificarnos si siempre buscando excusas para no hacer lo que Dios manda y eso es mentira mi hermano y eso es pecado y si usted no deja de esa actitud es mejor hablar con la verdad ¿sabe qué mi hermano? esto de frente como decimos en México a calzón quitado amén ya no la quiera con trenza nomás con que no esté pelona amén usted tiene que enfrentar su realidad amén Dios es fiel Él dice en su santa y bendita palabra si más profunda la actitud nuestra mi hermano nuestro corazón que los pecados externos es nuestra naturaleza pequeminosa aquí nadie nos salvamos nadie estamos exentos mi hermano cada uno de los que estamos aquí siempre buscamos excusas siempre nos justificamos si para decirle a Dios no y eso es pecado eso es no una actitud o una conducta externa es su naturaleza no es lo que haces diga es lo que eres eres pecador en el corazón de tu ser eres egoísta las cosas que haces salen de como eres no puedes cambiar ¿sabes por qué no les gusta escucharme a predicar? porque siempre me vas a escuchar a hablar verdad cuando Dios me confronta digo Señor gloria a Dios esto es para la iglesia también nunca ni las lágrimas de mi madre ni de mi mamá Beatriz así como tú amas a tu mamá Juanita aquí está mi madre mi esposa testiga con mi abuela como ella gloria a Dios como me buscaba Rosa se hincaba y me imploraba hijo por el amor de Dios mira como vienes te van a matar nada me hizo cambiar hermano nadie ni ver a mis hijas llenas de pánico cuando me habían hecho un loco un endemoniado aterradas cuando habían las discusiones con mi esposa nada me hizo cambiar por eso cuando yo le hablo a William y le digo William tú sabes que yo te amo ¿por qué lo sabe? porque dos lesda no se pueden picar porque venimos de una experiencia de lo más tremendo y solamente el que ha estado ahí puede entenderlo lo demás por un cuento el amor de Dios es lo que cautivó mi corazón mi hermano no los que me decían que me amaban no no hasta que conocí el amor de Jesucristo amén ese amor es el que ha atrapado mi corazón es el que me ha mantenido firme por decisión perseverando creyendo en la sangre de Jesucristo aleluya amén gloria a Dios aleluya yo te pregunto esta mañana hermano te gustaría cambiar todo sobre ti tan fácil como apagar un foco pero no puedes no puedes deshacerte de tu naturaleza pecaminosa tolererás de Adán está construido en ti aleluya aleluya la Biblia dice la mente carnal es enemistad contra Dios porque no está sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede Romanos 8 7 esta es la palabra que debes de tener en tu corazón cada mañana no puedes obligarte a seguir a Dios la Biblia dice que estamos muertos en pecados Efesios capítulo 2 verso 5 estás haciendo siempre la voluntad de la carne y de los pensamientos dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2 3 haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y lo dice más adelantito eres por naturaleza hijos de ira que hermoso es cuando yo puedo sentir esa palabra que hace una onda sonora en mis pulmones y que cuando la hablo yo creo por eso sudo porque siento un fuego siento algo dentro de mi yo sé ahora que es si el neuma es el viento es el Espíritu de Dios amén para poder producir en mi corazón lo bueno que no tengo mi corazón por sí mismo es malo pero cuando puedo activar estas ondas sonoras en mi pulmón y declaro que solo la sangre de Jesucristo me limpia todo pecado entonces se abre mi corazón y empiezan a salir cosas buenas como el poder pedir perdón sin vergüenza sino con humildad decir Rosa perdóname perdóname nunca lo había hecho pero hoy lo hago públicamente y lo hago a mis hijas les pido perdón les pido perdón a todas aquellas mujeres que fueron afectadas por una conducta de vida equivocada amén por eso tuve especial cuidado de grabar esta predica para que donde quiera que haya una mujer que yo haya afectado pisoteado si engañado maltratado yo le quiero decir perdóname amén porque yo quiero estar preparado para que cuando venga mi Cristo su sangre preciosa me limpia desde la mollera hasta la planta de mis pies amén amén es la sangre de Jesucristo mi hermano puedo seguir predicando mis hermanos gloria a Dios segundo la palabra sangre escuchamos la primera pecado usted quedó claro con esa palabra pecado la entiende la comprende ahora entienda la palabra sangre la sangre de Jesucristo su hijo no limpia tu pecado no puedes hacer nada para salvarte yo les he platicado que yo soy un amante de la lectura me encanta leer todo lo referente a historia universal he leído de Miguel de Cervantes Saavedra el Quijote la Bancha he leído el Perequito Sarmiento he leído tanta literatura si de España en el romanticismo de la época española amén he leído bastante mi hermano pero ahora me apasiona leer de Jesucristo amén amén me enamora conocer más y más de Jesucristo gloria a Dios me enamora el poder si tener tiempo a zonas con mi Cristo como hoy alabamos te honro Pastor Lorenzo por esa alabanza estuvo maravillosa he leído acerca de Lutero el autor de la reforma protestante he leído acerca de Wesley como lo intentaron ellos tratando de poder agradar a Dios y llegaron a su a su conclusión fracaso Caín lo intentó no funcionó para ninguno de ellos pero mire que hermoso es el cuadro histórico que tenemos en la palabra en Génesis Abel vino por la sangre y fue salvo aleluya dice el texto de Génesis capítulo 4 del 3 al 5 Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda la sangre de Jesucristo para darle vida nueva amén y Abel trajo también de los primogénitos sus ovejas de los más gordos de ellas y miró que va con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya amén sin derramamiento de sangre no hay salvación tienes que venir a Dios por la sangre no puedes venir por nada tu pecado solo puede ser limpiado por la sangre de Jesucristo por eso vino Jesús Jesús nació como un bebé vivió como un hombre pero solo un hombre puede morir por los pecados de otra persona y Jesús nunca pecó solo un hombre sin pecado puede pagar por los pecados de los demás Jesús derramó su sangre en la cruz para lavar tus pecados Jesús sabía para que había venido él le dijo a sus discípulos el hijo del hombre vino para dar su vida en rescate por muchos dice el evangelio de San Marcos capítulo 10 verso 45 Jesús mostró a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día así dice el evangelio de San Mateo capítulo 16 verso 21 Jesús dijo más para esto ha llegado a esta hora Juan capítulo 12 verso 27 Jesús sabía exactamente para que él vino para dar su vida como un pago de pecado por nosotros algo que veo siempre que tengo oportunidad de estar leyendo sobre todo en el Nuevo Testamento mis hermanos yo a veces digo pero este Nuevo Testamento está lleno de sangre salpica por todos lados usted pasaje tras pasaje que va leyendo y aquí anoté algunos entonces los voy a leer todos pero veo que el Nuevo Testamento está lleno de sangre una y otra vez dice que la gente es salva por la sangre de Jesucristo amén dice Romanos 3 24 25 Cristo Jesús a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre dice Romanos 5 9 estando ya justificados en su sangre dice en la última cena una noche antes de ser justificado Jesús tomó la copa y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama Lucas 22 verso 20 el apóstol Pablo habló de la iglesia del Señor la cual le ganó por su propia sangre así dice Pablo en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 verso 28 la sangre de Jesucristo es la sangre de Dios porque Jesucristo es Dios el Hijo la vida dice en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Efesios 1 verso 7 Aleluya porque tenemos redención por su sangre sigue diciendo de nuevo la Biblia en Colosenses 1 14 en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados Colosenses 1 14 ciento de veces la Biblia lo dice sangre 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 solo puedes ser salvo por la sangre de Jesucristo tu problema es pecado tu problema es pecado 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 cual es la respuesta mis hermanos diga la sangre la sangre la sangre de Jesucristo amén la sangre la sangre de Jesucristo es tan simple como eso mis hermanos nunca serás salvo viendo a tus pensamientos y sentimientos la sangre de Jesucristo no está allí la sangre fue derramada en la cruz ahora la sangre está en el cielo amén donde cubre nuestros pecados no tiene sentido mirar a tus pensamientos o a tus sentimientos no puedes ser salvo creyendo una verdad doctrinal ni siquiera algo acerca de la sangre tienes que tener a Jesús mismo tienes que tener la propia sangre misma aplicar tus pecados llena tus pulmones de esa palabra y declarala como decía el pastor Lorenzo si alábale declarale háblale dile amén gloria a Dios la sangre fue derramada en la cruz ahora la sangre está en el cielo tienes que tener la propia sangre misma aplicada a tus pecados solo pensar en tu cabeza sobre la sangre no te salvará no es allí donde Jesús está no es allí donde está la sangre tienes que apartar la vida de ti mismo hacia Jesús mismo no sé si me escuchó tienes que apartar tu vida de ti mismo hacia Jesús mismo Jesús es el que tiene la sangre la sangre de Jesús no está en tu cabeza no está en tu corazón la sangre de Jesucristo está con Jesús mismo en el cielo apártate de ti mismo y confía en Jesús no en ti mismo la Biblia dice mirad a mí y sed salvos mirad a mí y sed salvos Isaías 45 22 no mires dentro de ti mismo mira a Jesús mismo la Biblia dice creer en el Señor Jesucristo y serás salvo en sus capítulos y 6 versos 31 Jesús es el que tiene la sangre confía en Él no confíes en algo que creas en tu mente no mires a tus pensamientos y sentimientos para ver si eres convertido confía en Jesucristo mismo Él es el que tiene la sangre si confías en Jesús su sangre cubrirá tus pecados hagámosle al hombre ayuda idónea no es bueno que el hombre esté solo hagámosle ayuda para él ¿sabe para qué mi hermano? para que usted no esté únicamente pensando en usted mismo para que usted no esté únicamente sintiendo y quejándose usted mismo cuando usted ve a su esposa usted está viendo la parte de Dios amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con todas tus fuerzas con tu alma y a ella como a ti mismo usted dice que ama a Dios ame a su mujer ella fue sacada de la parte divina de parte de Dios si usted no puede amar a su esposa y ha sido cuenta por qué es tan difícil los matrimonios y ha sido cuenta por qué es tan duro el poder convivir con una persona tan diferente a usted todos los días y más cuando tiene que estar en la casa todos los días ya se dio cuenta por qué salió por piernas Bernardito para Colombia Bernardito un saludo mi amado te extrañamos gloria a Dios usted se da cuenta por qué el diablo siempre está si usando tantas cosas para que el sergo que Dios puso en su vida no permanezca mi hermano para que usted esté vulnerable para que usted esté expuesto para que usted esté siempre a merced de las artimañas de Satanás amén póngase de pie mi hermano ahora sí le voy a dejar el lugar a mi hermano el pastor Lorenzo para que nos ayude con lo que es esta parte de la de la institución de la Santa Cena amén pastor Lorenzo